Sin duda, una de las cuestiones económicas más relevantes en los últimos tiempos es la inflación. El incremento de precios en todo tipo de bienes, prácticamente sin excepción, ha sido la mayor preocupación de los últimos trimestres, tanto por la disminución de poder adquisitivo de las familias como por el aumento de costes de las empresas. Que la inflación se descontrole como está pasando repercute gravemente en nuestras vidas y este es uno de los principales temores de las economías occidentales si tenemos en cuenta la cantidad de dinero que se ha estado inyectando. Gastar más para vivir peor no suele ser una idea apetecible. Si bien en las últimas décadas se ha controlado razonablemente bien la inflación en los países desarrollados, empiezan a verse datos inusualmente altos. Por lo general suele considerarse razonable una inflación del 2%, pero datos de inflación del 6,2% en Estados Unidos, del 4,1% en la zona euro y del 5,6% en España muestran que las cosas no están yendo con normalidad. Aunque ahora mismo hay dos puntos de vista de dos personas muy importantes en la economía mundial como es Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, la cual defiende que la inflación es algo transitorio y tarde o temprano volveremos a la normalidad. Y el otro punto que viene de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal Americana, el cual dice que la inflación ha llegado a quedarse para siempre, es decir, que los precios van a seguir y seguir subiendo debido a que van a seguir imprimiendo más y más dinero. Pero antes de adentrarnos más en todo lo que puede conllevar la inflación, entendamos el concepto. La inflación no es más que el aumento general de los precios de los bienes y productos que consumimos, lo cual hace que con el tiempo se puedan adquirir cada vez menos. Es decir, si aumenta por ejemplo el precio de la gasolina, ¿existe inflación? Pues no necesariamente, ya que debe ser un aumento general de los precios, no aumentos individualizados. Imagínate que vamos al supermercado, llenamos el carrito con nuestra comida, productos de limpieza, la comida para el perro, productos de aseo y otros productos que necesitemos. Más tarde hacemos la transferencia para pagar el alquiler y da la casualidad de que justo ese día nos llega también la factura del agua y de la luz, y para celebrarlo nos vamos a cenar al restaurante que nos recomendaron la semana pasada. Factura total, 1000 euros. Nos gusta la rutina, así que al pasar un año, el mismo día hacemos exactamente lo mismo y la factura total sube a 1050 euros. Este aumento del 5% es un aumento general de los precios, es lo que llamamos inflación, puesto que, en conjunto, han subido todos aquellos productos y servicios que consumimos durante el año. Por lo tanto, podemos entender la inflación de dos formas. La primera, nuestros gastos normales han subido un 5% y por lo tanto tenemos que gastar más para adquirir lo mismo. O, la segunda, como solo tengo 1000 euros en la cuenta, puedo gastar menos. Como el alquiler sube lo mismo que el IPC, que es el índice de precios del consumo, índice que tiene como objetivo medir la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios y es con el que se mide la inflación en España, me veré obligado a pagar ese 5% extra. Pero, al tener menos dinero en mi cuenta bancaria, quizás lo que hago al llegar al supermercado es comprar menos o cambiar a marcas más baratas. Bien, ahora entendemos lo que es la inflación. Pero, ¿por qué no lo ponemos en perspectiva? Algo de contexto histórico nos puede venir bien para entender si ese 2%, 5% o 40% es mucho o no. Tenemos varias referencias y algunas muy importantes. En la época entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la República de Weimar, es decir, la actual Alemania, vivió una crisis política, social y económica muy grave. Para no extendernos demasiado en esa época, nos centraremos en la inflación. A principios de los años 20 del siglo pasado, como consecuencia de las estrictas imposiciones de los países vencedores a Alemania una vez acabada la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo el pago de reparaciones de guerra, este país incrementó muy significativamente las emisiones de papel moneda para poder hacer frente a dichos pagos y a sus necesidades internas. Estas impresiones de dinero no tenían ningún respaldo en oro, que era lo normal en la época. Así, gran parte de lo que producía Alemania servía para pagar los gastos por reparaciones de guerra a las potencias vencedoras, fundamentalmente Francia y Gran Bretaña, y las impresiones servían en gran parte para las necesidades internas, por lo que empezó a circular una gran cantidad de dinero entre la población. Como ocurre con cualquier otro bien, si hay un excedente, el valor empieza a devaluarse, es decir, a perder valor. Si a cada uno de nosotros mañana nos subieran el sueldo al doble, tampoco nos quejaríamos, pero esto haría que hubiera mayor disponibilidad de dinero para comprar cosas. Habría más demanda por una cantidad igual de oferta y esto haría que los bienes subieran de precio o, lo que es lo mismo, que nuestro dinero valiera menos, es decir, se devaluara. Y esto es lo que empezó a ocurrir en Alemania al imprimirse dinero de forma excesiva. Al imprimirse tanto dinero, cada uno de aquellos alemanes disponía de más billetes, por lo que hacía que el valor de cada uno de los marcos que tenían se devaluara. A su vez, al devaluarse la moneda frente a otras, esto hacía que costara más pagar las reparaciones de guerra, que a su vez hacía que se incrementaran la cantidad de marcos que se imprimía, y que a su vez hacía que aumentara la inflación y disminuyera el valor del marco. Y así, hasta acabar en una espiral hiperinflacionaria que acabó en una crisis económica gigante. Por esta razón los alemanes siempre han sentido pánico por la inflación y se mantienen siempre muy alerta con las políticas monetarias que se llevan a cabo en el Banco Central Europeo para tener controlada a la inflación. De este modo se entiende el papel que jugaron después de la crisis financiera de 2008, con sus políticas restrictivas con respecto a los tipos de interés, el déficit y la deuda pública, puesto que tienen muy presente lo ocurrido en aquellos años 20 del siglo pasado. Probablemente el ejemplo alemán sea el más conocido por el enorme impacto que tuvo en la vida de tantos millones de personas, pero hay muchos otros más actuales. Por ejemplo, tenemos el caso de la hiperinflación argentina entre 1989 y 1990, cuyas tasas llegaron a superar el 2.000% en cada uno de esos dos años. Los países latinoamericanos han tenido varios episodios de hiperinflación, principalmente debido a la sobreestimulación de la economía a base de la impresión de dinero, que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ha llevado la inflación a tasas del 250% en 2016 y a estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional del 65.370% para 2017 y 19.910% para 2018. Ya hemos comentado el caso alemán para Europa y algunos de los casos latinoamericanos, pero también ocurrió en África y en Asia. Por ejemplo, en Zimbabue, en el año 2008 se estimó que la tasa de inflación fue de 89.700 trillones por ciento, es decir, que los precios se duplicaban prácticamente cada día. Es hasta difícil de imaginar cómo se podía comprar cosas con una economía así. No estamos hablando de que hoy en día sucedan casos similares, de momento. Estos casos de hiperinflación son extremos, pero actualmente hablamos de tasas altas de un dígito. El problema es el miedo a que se descontrole, puesto que una vez que empieza a subir la inflación es difícil de controlar. Se considera que la inflación, controlada y a niveles bajos, por ejemplo, del 2%, es algo bueno para la economía, puesto que es estable y estimula el crecimiento económico. Es por ello que el objetivo del Banco Central Europeo es mantener la inflación cercana al 2% pero por debajo. La Reserva Federal Americana tiene un objetivo similar, aunque incluye un objetivo de empleo. Por esa razón, las consecuencias de la inflación actual no están siendo tan catastróficas como las de la Alemania de los años 20 o la Argentina de finales de los 80, puesto que no estamos hablando de tasas tan altas. Hay que tener en cuenta que la inflación es el número resultante de calcular cuánto suben los precios de forma generalizada, por lo que simplemente refleja una realidad que ya está presente entre nosotros. Es decir, los precios de nuestra cesta de la compra ya han subido y, por lo tanto, hoy por hoy ya pagamos más por ello o podemos comprar menos. Lo mismo ocurre con el sector inmobiliario. El precio de compra de los pisos ha aumentado. Los pisos en alquiler, a pesar de no estar subiendo para los nuevos contratos, sí lo están haciendo para los contratos ya firmados, puesto que cada año se suelen actualizar en base al IPC. Este aumento, al ser generalizado, lo vemos también en otros productos como el aumento del coste de la electricidad y de la gasolina. Además, una vez que estos productos energéticos aumentan, los costes de fabricación de las empresas aumentan y, a la vez, trasladan este aumento de costes en los productos que fabrican. Para entender de qué estamos hablando, según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de España, el IPC anualizado en noviembre de 2021 fue del 5,6%, la tasa más alta del IPC desde septiembre de 1992 y, en lo que va de año, la electricidad ha aumentado un 13,4%, los refrescos un 9,6% y las legumbres un 8,5%. Además, el precio de la gasolina y del gasóleo ha aumentado un 26,2% y un 27,6% en lo que va de año, lo que puede aumentar la presión sobre el IPC al ser un coste energético para las empresas. Si lo que ayer valía 100 hoy nos cuesta 110, ¿qué esperaremos que pase mañana? ¿100? ¿110? ¿O más de 110? Obviamente, no lo sabemos, pero lo que esperaremos es que sea superior a 110. Con una inflación del 2% no notaríamos la subida y no aparecería cada día en el telediario, pero con una inflación más alta, todos tendríamos en mente que el precio de los bienes y servicios subirá, por lo que esperaremos que esto siga siendo así. Aún así, aunque con una inflación más alta de lo normal podamos esperar que los precios sigan subiendo, aún hay muchas dudas. Nos podemos situar en dos escenarios. En el primero, la inflación se reduce, es decir, el aumento de los precios continúa, pero a menor ritmo. En el segundo escenario, la inflación sigue subiendo. Para que ocurra el escenario 1, que la inflación se reduzca, deberían de ocurrir determinadas circunstancias. La que frenaría el aumento de la inflación es la subida de los tipos de intereses de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque la inflación, como ya hemos visto anteriormente, suele producirse por un aumento de la demanda, ya sea por impresión de dinero o porque la economía se ha recalentado por otra vía, a la vez que la oferta no se ha incrementado de la misma manera. Si los bancos centrales aumentan los tipos de interés, el consumo bajará. Si cualquiera de nosotros va a comprar un piso y necesita financiación, probablemente irá a su entidad financiera a pedir un préstamo. Si el tipo de interés es variable, generalmente, variará en función de lo que establezcan los bancos centrales, y si lo suben, la cantidad de nuestro dinero que destinaremos a intereses será mayor, por lo que podremos destinar menos dinero a adquirir bienes. Así que consumiremos menos. Si lo suben mucho, puede que incluso consideren que no podremos pagarlo y no nos concedan el préstamo, no pudiendo comprar el piso. Si queremos comprar un coche financiado, pasará lo mismo, puesto que los préstamos al consumo también están ligados directa o indirectamente al Euribor, por lo que, si este sube, también consumiremos menos. Reduciendo el consumo de todos los bienes y servicios, la inflación bajará. Algunos banqueros centrales también piensan que esta inflación es transitoria y que puede estar provocada por la cantidad enorme de impresión de dinero a base de estímulos fiscales de Estados Unidos que se han ido dando desde que comenzó la pandemia. Al estimular la economía de esta manera para compensar los efectos negativos de las medidas anti-COVID, puede que se haya sobrecalentado la economía, generando inflación. Y ellos esperan que, en el momento en que todos estos estímulos se vayan retirando, la inflación desacelere. También hay que considerar que hubo mucho consumo que se retiró del mercado en el 2020 porque básicamente no se podía consumir, al estar una gran parte de la población encerrada en casa, sin poder ir a restaurantes, sin poder hacer actividades al aire libre como esquiar o viajar o ir al teatro o al cine, y por lo tanto hubo mucho ahorro acumulado. Una vez que las restricciones se retiraron, mucha gente empezó a consumir en el mismo momento, provocando un desajuste significativo, entre la demanda acumulada y la oferta, provocando tasas altas de inflación. Una vez esto se relaje, podría bajar la inflación. El otro escenario es el de que la inflación siga aumentando y tampoco habría que descartarlo. Como decíamos, hay muchos contratos ligados a la inflación como los alquileres o los salarios. Si los salarios aumentan de una forma similar a la inflación para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, estos tendrán más dinero disponible que utilizarán para ahorrar, pero también para consumir, aumentando más la demanda. Asimismo, los propietarios de piso reciben más dinero por la actualización de las rentas. También podrán consumir más o seguir invirtiendo en pisos, por ejemplo. Dependiendo de la capacidad de trasladar las subidas de los costes a los consumidores, los fabricantes podrían subir precios también. Por ejemplo, una panadería suele tener más capacidad de trasladar los precios de energía de fabricación del pan a los consumidores, puesto que es un bien necesario, pero no ocurre lo mismo con las entradas al cine. Si una familia lo está pasando mal económicamente por los aumentos de precio o por cualquier otra razón, probablemente no deje de comprar pan, pero sí deje de ir al cine o al teatro. Por lo tanto, es un escenario totalmente plausible el que puedan seguir subiendo los precios, y esto afecta al ciudadano principalmente en que todo lo que consume sube de precio, sin tener la seguridad de que suba su salario o que suba de la misma manera o con la misma periodicidad, y que, si la empresa no puede asumir un aumento de costes laborales y de materias primas, puede que prescinda de algún trabajador, con el consiguiente aumento del desempleo. Además, lo que seguro que pasará es que con la inflación la moneda se devalúe en relación a las otras monedas que tengan menor inflación, por lo que consumir bienes importados resultaría más caro. Esto nos pasaría principalmente con productos tecnológicos como a la mayor parte de los smartphones, productos alimentarios que vengan de fuera de nuestra zona económica o los viajes fuera de la zona euro, por ejemplo. De todas formas, parece que existe un riesgo cada vez más elevado de que tengamos una inflación relativamente alta en comparación con las últimas décadas, por lo que el ciudadano medio debería de realizar algunos cambios en su comportamiento con respecto al dinero. Normalmente, en entornos de inflación alta, suele ser aconsejable comprar antes que retrasar la compra, puesto que luego será más caro que ahora. Lo que sí es importante es mantener a salvo nuestros ahorros, puesto que lo que hoy tiene un valor de 100 euros en nuestra cuenta corriente, mañana, si tenemos una inflación del 5%, tendrá un valor de 95 euros y eso perjudica directamente a nuestras cuentas de ahorro, aún más en un entorno en el que la remuneración de estas cuentas es nula o casi nula. Por lo tanto, invertir el dinero en activos que nos protejan de la inflación es una buena decisión, siempre que se adecue a nuestro perfil de riesgo. Si bien la renta variable, es decir, las acciones, han sido siempre un buen protector contra la inflación, puesto que por lo general las empresas pueden trasladar los aumentos de costes a los precios que pagan los consumidores, la renta fija no lo ha sido. Cualquier instrumento de deuda, como la renta fija, pierde en valor con la inflación, puesto que la cantidad que tienen que recibir es siempre la misma, así como los intereses, pero el valor del dinero que reciben es cada vez menor. Estos consejos son para un escenario de alta inflación, pero para un escenario de hiperinflación, la renta variable tampoco es un buen refugio, puesto que el entorno económico se deterioraría en exceso por los desequilibrios económicos. Los bienes inmuebles y las materias primas, incluido el oro, suelen considerarse el mejor refugio contra la inflación, sobre todo para aquella inflación no esperada o la hiperinflación, puesto que son activos reales no financieros. Hay gente que considera el Bitcoin como un activo refugio, pero hazte la siguiente pregunta. ¿Cuántas cosas compras hoy en día con Bitcoin? ¿O cuánto influye que el valor del Bitcoin suba o baje en la sociedad? Si quieres salvaguardarte de la inflación y la disminución del valor del dinero, compra oro. Esperemos que te haya gustado el vídeo, si es así nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de Google esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Nos dejases tu like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él.